hola qué tal amigos y amigas de capricornio les habla su amiga isabel rido esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada un poquito diferente porque voy a hablar de otros temas voy a hablar de estudiantes solteros viudos en pareja y vamos a comenzar con esta tirada semanal que esperemos que te guste solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro capricornio será al final no te puedes perder la tirada global de amor y trabajo con el tarot vamos a hablar de los ángeles y de las cartas españolas que vienen para ti de manera general comenzamos con los ángeles mi querido capricornio para ver qué viene para ti sacamos dos mensajitos de los ángeles que te quieren decir y los ángeles te dicen capricornio no pierdas la paciencia tómate tu tiempo para actuar olvídate del pasado y mira hacia el futuro con ojos nuevos hasta desenterrar el miedo de tu vida y reírte de tus temores así que atrévete y para que con el ángel de la apertura te ofrecen estas llaves y dice no te preocupes se abre tu corazón puede que sufras un poco pero seguro que vivirás mucho si la puerta de tu corazón está cerrado de la felicidad no podrá entrar en él o en ella así que ábrete a las oportunidades vamos a ver quién va a estar pensando en ti y quedó capricornio esta semana quién va a estar pensando en café correa esta semana y sale la letra x que casi nunca sale la letra indeterminada la letra a la letra g la letra r la letra u alguien con esas iniciales te va a estar pensando esta semana capricornio vamos con las cartas españolas que viene para capricornio esta semana capricornio 6 de espadas 4 de oros 5 de bastos 5 de oros 6 de oros 4 de espadas 7 de espadas 2 de espadas rey de bastos caballo de espadas algunos tienen tienen un familiar que está algo enfermo o enferma y necesitan visitar un nuevo médico un nuevo especialista algo que tenga que ver con la parte de las piernas la circulación la sangre o la parte de la geriatría vemos que ha habido un bache económico pero pronto algo se resuelve te llega más dinero gracias a tu ingenio inteligencia capricornio algo se resuelve algunos quieren quedar embarazadas o embarazados pero han tenido problemas de fertilidad sin embargo sigan insistiendo buscando alternativas y lo van a encontrar un masaje pudiera ser la fuente de ese embarazo justamente ir con un masajista profesional que sabe de ese tema bien vamos comenzar con el tema de los estudiantes como le va a ir a los estudiantes en esta semana sale la carta de un obstáculo pareciera como que hay gente que no quieren que avances que no quiere que tengas becas o quizás te ha sentido algo de caído de caída capricornio que viene para los estudiantes de el signo de capricornio esta semana si es que hay mucha mucha grilla en ese lugar en el que estás si en ese lugar definitivamente no te va bien quizás pudieras pensar en cambiar de colegio de escuela porque veo dos personas que de alguna manera se han puesto en tu contra y veo una nueva colegio o universidad en el cual pudieras entrar y te pudiera ir mucho mejor los problemas serían mucho menos y saldría rápidamente vamos con los solteros o las solteras de capricornio vamos a tomar dos cartitas y te dice por acá bueno has estado como que muy encerrado así que viene un cambio en tu vida una oportunidad que viene para los solteros o las solteras del signo de capricornio siete de oros dos de espadas cinco de espadas tres de bastos bueno para los solteros o las solteras el dinero les va a llegar como un cambio vienen noticias importantes en cuestión sentimental de una persona que en el pasado te rompió el corazón pero quiere una reconciliación contigo así que hay sorpresas para ti bien vamos con los capricornios viudos o viudas salen dos cartitas y te dicen la carta de la fatalidad nos habla de una persona que ya falleció y un cambio que ha venido en tu vida de alguna manera arbitrario lo has sentido así por este cambio en tu vida tan profundo que viene para los viudos o las viudas la carta del tres de oro es un tema de una herencia un tema de quizás de abogados una persona que extrañas que quieres mucho lo que sí veo es que los problemas económicos se resuelven una herencia te llega y es suficiente como para comprar un auto querrás salir de vacaciones que de raza alejarte de una circunstancia y nos dice esas lágrimas ser bueno se resuelven o se te sientes mucho mejor el capricornio porque el dinero no te va a faltar quizás querrás ayudar a otras personas pero yo siento más la energía de que quieres viajar de que quieres divertirte con ese dinero porque mucho tiempo estuviste guardado guardada cuidando una persona enferma vamos con el capricornio en pareja con la energía de la abundancia y algo que se rompe así que tus guías te dicen algo se rompe en tu vida para los que están en pareja una conexión quizás pero viene tu vida la abundancia vamos a ver qué viene para capricornio en pareja que viene para capricornio en pareja para esta semana la carta del 4 de espadas ha habido una pelea en la pareja por culpa de un hijo y ha habido problemas también pudiera ser económicos falta de comunicación tienes miedo de que tu pareja esté con alguien más sin embargo no sólo está contigo pero si vemos que de alguna manera ha habido falta de comunicación todo se resuelve porque tu pareja va a querer estar contigo como le llega una buena racha ya sea tía o a tu pareja las cosas van a mejorar las cosas van a estar equilibradas lo que sí quizás sientas celos de una persona que es amistad de tu pareja de tu persona de interés pero no debes inquietarte por eso bien vamos con esta tirada final global del amor y del trabajo para todos mis capricornios capricornio la carta del caballero de pentáculos el dinero que no te va a faltar o que viene a tu vida que estabas buscando te sientes algo sola o solo pero a pesar de ello vas a comenzar una nueva etapa en tu vida te vas a sentir bien con esto nuevo que vas a comenzar va a haber mucha comunicación entre tú y una persona que te gusta y que te agrada y que quedó algo pendiente entre ustedes la carta de la emperatriz te sientes empoderada o empoderado para salir de alguna conexión que no no estaba portándose bien de una persona que no te estaba haciendo fiel así que quizás te sientes abandonado o abandonada pero es el momento de seguir adelante con tu vida a pesar de que quizás en el pasado reciente no tenías mucho dinero eso pronto se resuelve porque llega dinero a tu vida como se va esta mala energía comienzan a abrirse los caminos para ti y no te va a faltar ni el dinero ni los amigos ni la familia vas a estar muy feliz muy pronto mi querido capricornio con lo que viene hacia ti y bueno obviamente es porque el sol está influyendo en tu signo en estos días y confiere un poder especial para capricornio todos tus aspectos positivos están en alza y los negativos están ocultos por la sombra que produce el astro rey en el amor no sueles mostrar las claras ni la naturaleza ni la intensidad de tus sentimientos por eso algunas veces se te crean problemas aunque en el fondo tu corazón amas como los la que más o el que más y tienes también que demostrarlo ser algo más expresivo o expresiva dejarte arrastrar por la pasión de vez en cuando ahora es el momento porque sorprenderás agradablemente a quien tú desees con la conjunción astral que esta semana añade tu signo estás en condiciones de conseguir todo lo que te propongas empieza a proponer más bien en poner en práctica los planes que venían como inviables ahora los caminos se abrirán a tu paso y sobre todo no te impacientes ya sabes que las cosas de palacio van despacio todavía quedan unos días para empezar a disfrutar de lo que ahora inicia es lo que sí veo es una temporada bastante buena para capricornio en la cual va a tener ganas de comenzar y de salir y de disfrutar su vida mucho más no dejarse pues llevar por las preocupaciones bien amigos y amigas de capricornio eso es todo por mi parte esperemos que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima mesa mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarot de toal arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas y en el mes de diciembre voy a estar juntando para una casa hogar de niños desamparados de niños huerfanitos por si quieres colaborar me simplemente mueves el menú para acá ahí te aparece el súper tanks por ahí me puedes hacer una donación muchísimas gracias capricornio por tu buena voluntad por estar aquí por acompañarme gracias 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 te mando un besito bye bye